Buenos días chicas, miren, acabo de terminar de hacer mi ejercicio, me voy a hacer un café me voy a hacer este café, pero me tengo que tomar mi proteína, solo le voy a agregar esta proteína y es para los músculos cuando terminas de hacer pesa, este te ayuda bastante y les voy a enseñar como me lo preparo, otra forma, ya les había enseñado unas formas bien fáciles esa es otra forma para que no te aburras, ok chicas, este voy a venir y voy a agregar un poco de agua como así, de agua y luego voy a agregar esta leche que está aquí pelona, sorry, que lleve mi spoon please llegue, y luego voy a echarle leche de esta, hasta tapar mis hielitos ay, yo no voy a, no me mire, voy a restar mi spoon y le voy a echar, yo le voy a echar nomas así porque a mí me gusta bien cargado a ustedes le echan café a su gusto, a mí me gusta cargadito y luego este trae como cinnamon, trae cinnamon y trae ya de este, ok, ahí está y ahora le voy a agregar la proteína, uno, dos, yo no sé por qué agarro ese, ah, que salto y ahora voy a venir a echarle un poquito más de agua de leche a mí, le echo un poquito más de leche y ahora sí lo vamos a tapar muy bien lo tapo muy bien porque la otra vez se me abrió miren, me quedó el cafecito abajo eso lo que yo hago es que lo meneo muy bien así y luego lo voy a volver a licuar otro poquito pero trato de disminuir el cafecito así para ahorita que le vuelva a dar otra licuadita me voy a asegurar que esté bien cerrado ahora sí, ahora sí ahora sí, listo mi proteína y un cafecito al mismo tiempo miren este miren como terminé temblando de que más cuerda hice un poquito más de squat y el de este ay perdón y este que va así slime, no sé cómo se llama esa cosa pero sí está divice, divice bueno chicas gracias que Dios me las bendiga y nos vemos hasta el próximo video espero que lo prueben así si no saben cómo obtener esta proteína ustedes saben que me pueden mandar un mensaje y yo les puedo ayudar a obtenerla ok gracias chicas cuídense que Dios me las bendiga bye